Bueno, la que está entre Mátina y Garupa, la obra está terminada, pero todavía falta en la habitación de la Secretaría de Energía Nacional. Y en el caso de la Epozada están todas las habilitaciones y la semana entrante se traerían los suteores, las bombas y los tanques ya están comprados, los tanques que van a llevar los vehículos. O sea, ya es un factor de ir a terminar la parte de obra. En cuanto a tiempo, 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 periodo. Calculamos que la Epozada en tres meses, cuatro meses faltaría. Aparte, tenemos también que esperar que la empresa Epozada, el transformador, que es exacta más cuánto ha sido hacer y el arreglo de la tarde por parte del municipio.